Buenos días, ¿cómo están? Hoy es jueves, hoy no me toca trabajar, bueno, hacer mis horas de servicio. Tengo clase nada más hasta las 7 de la noche, de 7 a 8, solo una hora. Entonces, pues tengo todo el día para hacer unos pendientes que hoy mi meta es, bueno, me voy a pintar el pelo, porque ya está de tres colores, vean. Fui a Savers, ya ven que el vlog pasado estaba en Savers con Vanessa, y bueno, pues agarré unas prendas. Fui dos veces incluso, una vez fui con Vanessa, y me agarré nada más dos cosas para mí, ya las lavé y todo. Encontré esta chamarra, yo tenía una como esta, yo sé que me van a decir, es que tú compras lo mismo repetido. Sí, yo tenía una como esta parecida, pero un poco más larga, y pues ya, este, después me quedó chica, esta la encontré en talla mediana, y es un poquito más corta, entonces me gusta más, pues para, para mí que soy bajita, me queda mucho mejor. Y luego encontré esta otra, que esta me la puse para ir a mi primer día de horas de servicio. Está muy sencilla, es nada más como un tipo blazer negro, pero no tiene bolsitas ni nada, entonces se ve muy sencillo, pero pues también está bonito. Pues, estas blusitas que agarré en Savers, es más que todo pues para eso de las horas de servicio que tengo que hacer, que es como un tipo trabajo, pero sin paga. Y, ah, por cierto, comencé el martes, primer día, me fue muy bien, me acoplé demasiado, demasiado a lo que son mis labores, y las personas que me estaba, bueno, la muchacha que me estaba entrenando, pues es súper buena onda, y tiene, uff, una destreza, pero bueno, pues ya lleva, hay años trabajando, ¿verdad? Pero, pues está en todo, está en, desde contestar teléfonos, hasta hacer este, eh, videollamadas, este, atender a los estudiantes que vienen, ayudar a la consejera, bueno, está en todo. Entonces yo traté de ayudarla un poquito en lo que ella me decía, pero realmente, este, pues yo no estuve haciendo mucho, o nada más estuve ahí como recepcionista. La blusita que encontré es esta, que se parece mucho a una que tengo, no, no tengo una, ¿cómo sabe? O sí, una amarillita creo, más o menos. Pero esta es de una tela muy, este, fresca, stretch, es un color, pues, básico, simple. Vale, esta es de la marca, eh, Wartington, me parece, ajá, que se venden en JCPenney, y solamente salió a $3.49. Es muy sencilla porque, les digo, quiero algo así como que, pues, presentable, como tipo de oficina, y así, este, pues se vea mejor. Al rato me las voy a medir. Y luego encontré esta otra, porque andaba yo buscando las prendas rapidito, nada más tenía yo 30 minutos para hacer todo esto, porque, les digo, regresé unas prendas, entonces, ahí no se puede que dame mi dinero para atrás, ya no quiero nada. No, tienes que cambiarlo por otras cosas. Así que me puse a buscar rápido, y, pues, les digo, encontré estas blusitas, estas prendas. Y, pues, esta es de color así, huesito, este, muy adecuado para lo que es primavera-verano, a $6.49. ¿Ok? Es, ya sea a los hombros o así, regular. Es de esta tela como de manta, más o menos. Vean, muy playero. Con unos shortsitos. Ah, encontré esta otra. Ok, esta es de la marca Love, que es una buena marca también. Muy básica, es como una sudaderita. Es como un suetercito, así de este color. Este beige, con un poquito de brillitos. Esta me salió a $8.49. Muy bonito. Y encontré esta otra. De American Eagle, que esta sí está carita por la marca American Eagle. $11.99. Y a lo mejor, y hasta nueva, esto es lo que costaba. Porque después de que pasó una temporada, pues ya bajan los precios. Pero bueno, tenía que hacer el cambio rapidito, les digo. Entonces, esta sí me pareció cara. Yo la hubiera comprado, pues ya que está usada. Digamos que lo máximo, unos $7.00. Máximo. Pero pues, bueno. American Eagle está en muy, muy buenas condiciones. Eso sí, me gustó mucho el color también, para esta primavera. Y bueno, este... Me había comprado una chamarra en ros. De un color clarito. Y no me gusta. Entonces, esa se la voy a mandar a mi sobrino para que la venda allá en Oaxaca. Le voy a estar haciendo una maletita. Porque me encargo una chamarra también para él, de Shein. Y ya la tengo lista. Y luego, pues les voy a mandar unas cosas ahí que he sacado. Buenas, con etiquetas. Ya saben cómo somos las mujeres. Y también este... Pues que recibo ropa de Shein. Pues ahí se va llenando mi closet. Entonces voy sacando las que no me pongo. Y bueno, saqué una chamarra, pero de una mezclilla clara. Entonces, este... Encontré esta de American Eagle también. Vean qué bonita. Color oscuro, que siento que me favorece más. A $16.99. Pero tenía puntos por... Ahí dan mi teléfono, ya saben. Puntos de miembro, algo así, de la tienda. Y me descontaron $6 dólares. Así que esta me salió como en $10.99. Digamos así. ¿Ok? Es una chamarra muy bonita. Casi nueva. De American Eagle. Esta sí fue una buena compra. Porque pues menos los $6 dólares, ¿verdad? Y bueno, por último. Encontré esta que es muy simple. Esta es de Jennifer Lopez, si no mal recuerdo. Ajá. Por $6.49. Negra. Sencilla. Lo único diferente es que tiene aquí estas aberturas. Enfrente. Y pues estas son las compras. Que ahorita me las voy a medir. Para lavarlas de una vez. Y me voy a poner a lavar los baños. Y me voy a poner a lavar los baños. Y me voy a poner a lavar los baños. Y me voy a poner a lavar los baños. Y me voy a poner a lavar los baños. Y me voy a poner a lavar los baños. Y me voy a poner a lavar los baños. Y me voy a poner a lavar los baños. Y me voy a poner a lavar los baños. Y me voy a poner a lavar los baños. Y me voy a poner a lavar los baños. Y me voy a poner a lavar los baños. Y me voy a poner a lavar los baños. Y me voy a poner a lavar los baños. Y me voy a poner a lavar los baños. esta se ve muy sencilla pero está madrísima para ahorita para que se ve esta se ve súper sencilla pero está padrísima para lo que es esta temporada que se viene muy suavecita la tela y pues ya les digo con unos surcitos para un look muy playero este es muy de verano y pues puede ponerse así esta es la otra muy bonita me encantó está bien frescasita la tela sencilla y pues muy básica vean queda muy bien ahorita traigo leggings y esta es la última me queda un poquito pegadita de las mangas pero no es algo que me moleste ahorita me la tengo que acomodar también porque está como que torcida bueno ya di una limpieza general en toda la casa esto es para cuando me maquille lo voy a guardar aquí mejor este si ya cambié también mis brochitas vean ya están limpias de este lado pues ahí nada más nada más tengo esta bolsa de ros porque este compré una blusa y y bueno pues ya limpie los muebles tendí la cama aspiré a ver de este lado pues está ocupado de libros porque justamente pues este me voy a poner hoy a hacer tarea que eso lo estoy haciendo todos los días incluso sábado y domingo también me pongo a leer porque uno me queda de otra limpie muy bien los baños los desinfecté los aspiré los tapetes porque ya los había lavado y ya este lado pues estoy terminando de lavar la tanda de ropa sólo que antes de poner a funcionar la lavadora pues me voy a quitar mi ropa para meterla a lavar antes de bañarme por eso mejor me voy a pintar el pelo primero aquí la sala pues ya está limpia y nada más tengo mi botellita de agua y las canastas listas para irlas a secar porque aquí están ocupando las secadoras en la propiedad donde yo vivo y una no está funcionando pero pues rapidito antes de ir por pira voy a secar la ropa me quedan 23 horas 3 horas para terminar de hacer todo aquí en la casa pero como quiero pasar a comprar unas cositas para el día de san valentín de de la escuela de pira que les dé a sus amiguitos pues me quiero ir este una hora y media antes para así ir a secar la ropa en lo que se está secando voy a comprar las cositas que él les va a dar sus amiguitos regreso por la ropa y ya pasó por él a la escuela así que le estoy más o menos tanteando una hora y media antes de que él salga de salir de aquí de la casa para yo poder terminar de hacer eso y pues hoy no cocine ya está limpia la cocina tengo ahí trastes este secándose y un poquito de trastes sucios que ahorita los voy a meter a lavar en lo que me este aplicó el tinte en el cabello y pues ya la cocina quedó limpia ok este es el tinte que compré por amazon este garnier nutris el tono 40 dark chocolate yo creo que va a estar bien oscuro pero pues como mi cabello es casi negro pues está bien porque ahorita vean vean cómo lo tengo entonces se ve la diferencia y pues ya según yo ya no me voy a hacer rayitos por un buen tiempo según yo porque así siempre digo pero ahorita está súper maltratado entonces sí definitivamente tengo que dejarlo pues descansar por por lo menos unos ocho meses este todo esto es lo que ya me ha crecido en cuánto tiempo me lo pinté creo que noviembre no estoy segura diciembre enero como tres meses o cuatro creo esto es lo que me ha crecido entonces nada más no quiero pintar esto de aquí abajo que está muy amarillento y pues ya para emparejar bueno ya acabada de bañar vean ya volví a mi cabello oscuro ya no tengo tres cuatro colores y este pues lo dejé menos tiempo del que dice ahí 25 minutos lo tenía que dejar lo dejé creo que como casi 20 minutos casi este porque pues nada más quería yo emparejar el tono entonces como como el otro tono estaba de aquí de aquí para acá para las puntas pues ahí es donde nada más aplique así que este pues ya que sé que se va a ver mejor cambio de planes mejor me viene el gimnasio falta una hora para que salga Peter así que mi meta es entrenar 40 minutos y después irme rapidito a la Dollar Tree a comprar lo que él necesita para mañana que lo lleve a la escuela las dos canastas por secar ya estoy secando una lo bueno y aquí está este las bolsitas que hice para lo del día de San Valentín para sus compañeras de Peter y sus compañeritos nada más son seis niños contándolo a él en la clase y son 15 niñas así que aquí las mentiras bolsitas son similares a estas son las que encontré en Dollar Tree esta se la voy a bueno se la preparé a la maestra de Peter así que está en su mochila para que él se la dé y ya la bolsa esta se la va a dar Pedro en la mañana me voy a poner a hacer tarea me voy a poner a leer a hacer tarea porque mañana voy a hacer un examen y tengo un trabajo en equipo que hacer que quiero avanzar pues para no estar así en las carreras porque de esta a la otra semana va a haber una fiesta grande un bautizo entonces este pues quiero estar desocupada quiero terminar todo lo que son mis mis trabajos de la escuela ya voy avanzando con uno uno ajá y mañana como voy a hacer el examen pues ya serían dos ya nada más queda uno pendiente que es en equipo pero ahí la llevo ahí voy poco a poco y me estoy acomodando también en en el colegio con lo de mis horas de trabajo de servicio se llama en español internado hacer tu internado con una supervisora pues para agarrar práctica mañana voy a tener una junta en línea y pues voy a ver bien que van a ser mis funciones para así ya este pues saber verdad y tener mis horas estar acumulando las por semana porque tengo que completar 120 horas de servicio y pues se me hace que si voy a estar haciéndolas también en el verano pues para aprovechar no sé todavía pero pues según mi plan que me hizo la la consejera pues también me puso las clases en el verano para que yo también hiciera mis clases de servicio pero pues a ver a ver cómo me va este les iba a decir pues no sé si hasta acá dejar el blog la verdad no no hice mucho para según yo no les mostré mucho pero sí anduve limpiando y todo eso en el día ya